Ya lo estamos platicando aquí justamente en nuestra comunidad, en el foro. Las altas temperaturas continúan en Quintana Roo y el sur sureste de México. Así que hay que tener todas nuestras precauciones. Hay que escuchar este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo sobre cómo evitar un golpe de calor. En esta temporada de calor, la Secretaría de Salud te recomienda No te expongas a los rayos del sol por mucho tiempo. Usa ropa fresca y de colores claros. Aumenta el consumo de líquidos para evitar la deshidratación. Usa gorras o sombreros y bloqueador solar. Evita consumir alimentos en la calle, ya que el calor los descompone rápidamente. Lava y desinfecta frutas y verduras. Así evitas el golpe de calor, cólera y enfermedades diarreicas. Servicios Estatales de Salud Gracias por continuar con nuestra transmisión por el Sistema Quintana Roo de Comunicación Social y sumarse a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recuerden que aquí es una plataforma para que nos compartan dudas, sugerencias, comentarios, denuncias. Hagamos nuestra comunidad de Infraganti más grande. Gracias a cada una y cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!